Hablemos un montón sobre lo que es la lista, qué comprar, no comprar, así que nos preparamos ahora para ver en qué orden y de qué manera hacemos las compras. Exacto, la lista ya está, hablamos de la importancia y también dijimos que vamos a llenar el carro con lo que más vamos a consumir, o sea, qué vamos a consumir más, tratar de frutas y verduras, que es lo que intentamos, no estamos muy acostumbrados y para toda la familia intentamos promulgar el mayor consumo de frutas y verduras sobre todo. Ahora claro, me dijiste primero lo seco, después frutas y verduras, último lo refrigerado, ¿en qué parte quedó la cervecita? Claro, eso es lo ocasional, no estaría de la parte habitual, acá estamos organizando la planificación de una semana para una familia, entonces empezaríamos por los alimentos no perecederos, vamos a empezar a pensar en el desayuno, ¿qué te parece si vamos a la parte de panificados? Vamos para el lado izquierdo. Vamos para allá. Bueno Abel, importante, me lo decías recién, los secos, los panificados es lo que empezamos a comprar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay tres variedades, también depende la calidad y también vamos a hablar un poco de lo económico. Lo integral siempre se recomienda más que lo blanco, obviamente lo integral tiene fibra, conserva las vitaminas, los minerales, es mejor, pero a veces un pan integral para muchos está costoso, no lo puede consumir, eso no implica que igual podemos programar un desayuno rico en fibras y vamos incorporando, por ejemplo, un pan blanco, un pan miñón, que por ahí es más accesible y la fibra la incorporamos a través de una fruta o semillas, algo que por ahí esté más al alcance del consumidor. En el caso de que no se pueda comprar esto, por ahí los yogures y mezclarle un poquito de granola en la dietética, que es más barato eso. Podemos pensar, si hablamos de pan, por ahí vamos a agarrar, vamos a agarrar ahora un pan rico en fibra, tiene semillas, tiene cereales, es muy bueno. A veces también para cambiar decimos, bueno, esta vez gasto un poquito más y lo consumo y otra vez, por ahí compro un pan más económico, que no tiene fibra, pero igualmente vamos a pensar en incorporarlo de otra manera. Tip, para poder comer bien y organizado, te compraste un pan que por ahí es más caro, ¿vale la de lo dejo en el freezer y voy sacando de a uno a la tostadora? Sí, totalmente, eso sirve para los que no saben cuantificar la cantidad. Siempre recomendamos servir la porción, vamos a empezar a leer de a poco las etiquetas. Lo que nos interesa de la etiqueta es la cantidad por porción, cuánto se recomienda consumir de este panificado y también voy a evaluar cuánto de grasas tiene. Me fijo siempre en porcentajes y para recomendar un pan bajo en grasa, busco menos siempre del 5%. Si yo soy hipertensa y necesito que sea bajo en sodio, voy a donde dice sodio y me fijo también que sea menos del 5%. Bueno, vamos a elegir entonces galletitas bajas en grasas o moderadas en grasa. No es fácil leer la etiqueta, a veces hay que venir con lupa o por ahí podemos pedirle a alguien que nos lea si no podemos ver muy bien, pero podemos variar, implementar con otra variedad y dejarlo dulce para situaciones especiales. Pero pará, no es necesario porque yo mirá, acá ya lo resolví, verde igual a saludable, así que esto lo puedo comprar. No, por eso es importante leer las etiquetas. ¿Este tampoco? Y no, no, sería obviamente para un desayuno no y no sería algo saludable. Vamos a elegir qué te parece esto con alguna mermelada sin azúcar. Bueno, vamos con eso. Bueno, pero me decías que antes de ir a lo que tiene que ver con las verduras, tenemos que terminar de comprarlo seco, bebidas. Bebidas. Bueno, la hidratación es fundamental. Agua siempre tiene que haber en casa, en el auto, en todos lados para poder completar la recomendación. Hay que llegar a 2 litros en la mayoría de los casos. Y las bebidas. Es importante saber que las bebidas, por más que sean light, también sean de consumo ocasional. Lo que hidrata es beber agua. Bueno, habiendo hecho la compra de las bebidas, vamos a frutas y verduras. Este es el sector que más me gusta, el que recomendamos consumir más y el carrito tiene que estar más lleno. Bueno, hay que ver la calidad de la fruta y de la verdura. En este caso podemos creer que a la banana le falta maduración. Podemos llevarla y dejar que madure en casa o vamos por otra fruta que se vea mejor. En este caso que tenemos alguna fruta, como la banana me dice que está un poco verde, decime qué fruta podemos llevar y en esta estación qué verdura podemos llevar. Bueno, hoy mandarina, así, fresquita, la comen todos chicos. Está muy rica, vamos a aprovecharla. Vamos a llevar mandarina, manzana, frutilla puede ser. Vamos a llevar naranjas, es una época que vitamina C es importante, así que aprovechemos la mandarina sobre todo. Y aparte de esto, cuando hablamos de verdura, ¿qué vamos a llevar? Verdura vamos a llevar un poco de hojas verdes, rúcula, lechuga, espinaca. Vamos a llevar de todos colores. Vamos a llevar verde, vamos a llevar calabaza, remolacha. Vamos a llevar berenjenas, saballitos, un poco de todo. Algo que quiero destacar que es bueno, una recomendación, es cuando llevamos la verdura podemos lavarla, porque muchos dicen, yo me voy a dar una fiaca cocinar. El fiaca, lavar todo. No, pero la podemos... Más o menos, se sopla un poquito y ya está. Yo les recomiendo que lleguen con la compra, laven todo en este momento y ya guarden todo lavadito. Entonces después si están apurados ya tienen la verdura lavada. Bueno, y nos faltaba también lo refrigerado, por eso lo dejamos para el último momento de la compra. Exacto, para no perder la cadena de frío. Vamos a fijarnos, vamos a agarrar algún lácteo. Yo prefiero descremado, algunos prefieren enteros, menores de tres, se recomienda enteros. Después de los tres años podemos consumir todos descremados. Y a la hora de llevar algún yogur, de estas cosas que decís, te falta calcio, te falta crecer, te falta ser feliz, todo lo resolvés con, probaste con un yogur, entonces vamos a llevar leche, yogur y quesos. Exacto, leche, yogur y queso untable. Bueno, lo importante del yogur es fijarse la fecha de vencimiento, que sea extensa, no muy cercana, porque por ahí no lo consumo en el momento. Si pienso para una compra semanal, tengo que fijarme cuánto me dura, ¿no? Y también puedo fijarme que esto, si está muy inflado, es porque pudo haber llegado a perder la cadena de frío. Importante, también tiene que ver con las cosas que podés guardar para quedarte tranquilo, te llevas un montón de fideos, un montón de latas, para cuando viene el invierno abrimos latas y con eso comemos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La verdad que lo he comprobado personalmente, comprar una pasta común a una integral, los chicos no notan la diferencia y estamos sumando mejor calidad de alimentación. Así que nos vamos a llevar unos fideos integrales. Y en cuanto a lo enlatado, es muy importante fijarse que las latas no estén abolladas. Integral y latas para tener, o sea, no es la mejor calidad. Siempre recomendamos frescos, naturales, pero está bueno tener porque un día se nos hizo tarde, entonces una latita de atún, una latita de arvejas podemos tener en casa en situación de emergencia. Bueno, hasta acá estamos con esta compra. Vamos a dejar aparte lo que tiene que ver la compra de las carnes y algo súper importante que tenemos que tener en cuenta, que es, se lava todo, se procesa, vemos cómo se guarda, por eso lo hacemos en la próxima. Eso lo hacemos en la próxima, pero recuerden que venir al supermercado con una lista de compras para no comprar remás y comprar lo que necesitamos, llenar alimentos, el carrito con alimentos saludables, alimentos que vamos a consumir en la semana, tener algunos de emergencia y no venir al supermercado con hambre, ¿no? Eso es importante. ¡Gracias!